Senador Iván Cepeda, su opinión frente al hecho de hoy, de la firma de la paz. Yo creo que es un acto trascendental para la historia del país, consolida un giro histórico que está dando nuestra sociedad hacia la paz. Creo que se ha demostrado que con mucha solidez democrática se ha podido incorporar muchas de las propuestas que llegaron de los diversos sectores de la sociedad colombiana a este nuevo acuerdo y creo que están dadas todas las condiciones para que comience ya a ejecutarse el acuerdo y a convertirse la paz no solamente en acuerdos escritos sino en realidades políticas y sociales.